Bienvenidos a Conversemos de Calidad, hoy hablaremos sobre la reciente aprobación de la Política Nacional para la Calidad al 2030. Y para que nos expliquen sobre esta importante política, tenemos como invitado al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL, el señor César José Bernabé Pérez. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar sobre este importante tema. Muy bien, para entrar en contexto, explíquenos qué motivó la creación de la Política Nacional para la Calidad al 2030. En realidad, esto responde a una actualización de la Política Nacional de la Calidad. Entonces, desde el 2014, estamos hablando de 10 años de la vigencia de la política que acaba de vencer. Hubo un proceso de actualización que responde principalmente a reglamentos que pidieron a partir del 2018, el reglamento de políticas públicas, también dispositivos de ese plan y a las disposiciones del Ministerio. Todo eso obedece a un trabajo de años en la que se han hecho una diversidad de estudios, investigaciones, encuestas y reunión con los diversos sectores involucrados en el tema de la calidad. Existen ocho entidades que están trabajando permanentemente en esta Política Nacional para la Calidad al 2030. Coméntenos acerca de ellas. En la política que acaba de ser publicada, intervienen ocho sectores o ministerios propiamente, como es la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Vivienda. ¿Y cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional para la Calidad al 2030? Los principales objetivos que se ha trazado de esta Política es básicamente incrementar el uso de la infraestructura de la calidad, incrementar la calidad de la producción de bienes y servicios que brindan las entidades públicas y las empresas a nivel nacional. El segundo es ampliar la oferta de servicios de la infraestructura de la calidad también a nivel nacional. Y por último, el tercer objetivo es incrementar el nivel de cultura y la calidad en la ciudadanía. Es importante conocer cuáles son los beneficios de esta Política Nacional para la Calidad, para todos los sectores y también para los ciudadanos. Coméntenos acerca de ello. Los beneficios principalmente, podría resumirlo en tres, que son los productos y servicios de mejor calidad, una seguridad y protección de la salud. Y otro beneficio es hacer más competitivas a las empresas nacionales. Esos son básicamente los tres puntos principales de esta Política. Y finalmente, ¿cuál es el rol que cumple el Instituto Nacional para la Calidad en esta Política? Bueno, tal como lo señala este dispositivo ilegal, conjuntamente con el Ministerio de la Producción, el INACAL tiene la función y la responsabilidad de efectuar la evaluación y seguimiento de la Política Nacional de la Calidad. Sin perjuicio de ello, el INACAL también, cumpliendo con sus funciones señaladas en la ley, tiene que seguir cumpliendo con las funciones de normalización, acreditación y metodología, impulsando el uso de la infraestructura de la calidad. Gracias por compartir con nosotros esta importante información. Gracias a ustedes y más bien invito a la ciudadanía a visitar nuestra página web de INACAL y también visitar nuestras redes sociales, así como consultar la norma que la tenemos colgada en nuestras redes. Gracias. Muy bien, esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por INACAL TV. Gracias. Gracias. Gracias.